¡Uy, qué lindo lugar! ¿Cuánto anduvimos hoy, señores? La verdad que encontré el lugar para hacer un muy buen asado. Esto es Villarruis. Mirá qué casa. El molino, las vaquitas, los caballos. Es un lugar de ensueño. Hoy acá en Ariega de la Parrilla te voy a sorprender porque al costado de la ruta vamos a hacer un súper lechón con ensaladas, papas, patatas. Va a haber de todo. Así que quedate ahí porque ya empezamos. Chicos, qué... Hoy vamos a cocinar acá entonces en Villarruis, al costado de la ruta, el sueño del asador. Tengo un lechoncito, un... acá lo están viendo. Lo voy a hacer a la parrilla con una ensalada de porotos y también unas batatas fritas. Así que va a estar muy bueno el programa. Ahora, normalmente cocinar un lechón, ¿qué quiere decir? Sinónimo de estar horas en la parrilla. Y no siempre es así. Hoy vamos a hacer un lechón trozado a la parrilla y te aseguro que queda espectacular. Tiempo de cocción, de hora y media a dos horas podés tener tu lechón y que todos digan un aplauso para el asador. Así que empecemos a trabajar. Primera parte, vamos a trozar el lechoncito. A ver, un cochinillo es algo más chiquito. Tiene de 3 a 4 kilos, ¿sí? Esto es un lechón de 8 kilos, 9 kilos... A ver, 9 kilos, 2.25. Mis balanzas son como manos, ¿eh? A ver, para trozarlo, acordate, este si lo querés hacer entero a la parrilla, desde ya. Lo pones abierto a la mitad, pum, de un lado, después del otro. Pero acá la onda va a ser hacerlo rápido y muy, muy fácil. Para trozar el lechón vamos a separar patas traseras, vamos a separar la parte que no tiene costillas, que en el cordero o en la vaca, en el cordero se llama el varón de cordero. En la vaca sería el bife de chorizo, ¿sí? Y después las costillas y la pata de adelante que es paleta. Comencemos. Por un lado, miren, ven acá tengo la patita delantera. Ahí vamos a hacer un corte. Ahí. Para desprender, entonces, la paleta. ¿Ves la paleta? Está separada directamente. Hago un corte justo abajo. Esta es la paleta del lechón. ¿Sí? Un minuto. Vamos a buscar un recipiente. El fuego se va prendiendo. ¡Uop! Paleta. Vamos a sacar la segunda paleta. Es lo mismo. Esta es la segunda paleta. Las dos paletas ahí. Ahora, lo vamos a ir achicando. Así es más simple, más fácil para trabajar. Y está bueno hacer esto rápidamente. Así los que se impresionan, no se impresionan más. Le vamos a cortar la cabecita. Ah, un secreto. Justo donde termina la paleta. Si corto, paso por qué? Por una vértebra. Entonces no tengo que cortar músculo y rápidamente, ¿se ve? Puedo sacar la cabeza. Vamos a seguir trozando. Vamos a sacarle las patitas de atrás. Esto, lo de adelante, es lo mismo que en los fiambres. Paleta, originariamente, venía de la pata delantera. ¿Sí? O con trozos de la pata delantera. El jamón de la pata trasera. Vamos acá a cortar. Mirá, donde se termina. Te lo voy a hacer ahí. Donde veo que se termina la pata, sigo corto, ¿sí? Corto. Y entonces puedo separar el jamoncito. Se ve de un lado, del otro. Donde termina, ves que se termina la carne, cortamos. Ahí. Y entonces ya tengo los dos jamones. Sin tener que hacer fuerza. Justo donde termina la carne, pasás y caes en la articulación en la vértebra. Una vez que tenemos esto, acá, vamos a separar una pata trasera, que es el jamón, y otra. Y esta es oro. Esta es la colita. Esta es para el preferido del asador. O la preferida. O a sumar unos puntitos con alguien. Ya tenemos listo, nos queda todo lo que sería la campana, el costillar. Acá, simplemente, vamos a pegarnos a la columna. Ahí. Y si me pego a la columna, están las articulaciones de las costillas. Entonces es más simple, mucho más simple, poder separar el costillar. Esto es porque vamos a hacer el lechón trozado con ganas de que se cocine rápidamente. Separemos los costillares. Esta parte que es con un riñón, sería el bife de chorizo de la vaca. Vamos a dejarla ahí. Vamos a cortar el matambre y ahí ya vamos ubicando nuestras partes. Bifes con riñones, matambrito con vacío. Acá, ¿sabés cómo se llaman las costillas que están acá delante, cerca de la cabeza? Costillas descubiertas. ¿Por qué costillas descubiertas? Porque estaban cubiertas por la paleta. Al sacar la paleta quedan descubiertas. Costillas descubiertas, costillas cubiertas. Esto lo vamos a hacer ese trozo. Patas. El jamoncito lo voy a dejar entero. Lo voy a asar entero. Hagamos el segundo. Bueno, señores, tenemos entonces, sí, nuestro lechoncito trozado. Vamos a ver si está el fuego prendido y vamos a empezar a adelantar alguna guarnición. ¿Nos acercamos a la parrilla? Vamos. Vamos ahora. Al fuego le falta un poquito, no te quiero mentir. Así que nosotros hoy, les cuento bien. Lechón trozado. En una hora y media lo tenés, pero espectacular. La piel crocante que no la vas a poder creer. Una vez que hagamos el lechón, lo vamos a acompañar con una ensalada fría de porotos. Pero tiene sus secretos para que quede bien, que sea rica. Y esto, ensalada fría de porotos, lechón, con unas batatas que vamos a hacer fritas y aparte una provenzal por arriba. Lo primero que hay que hacer es cocinar los porotos. Para la cocción de los porotos, vamos a ir al fuego, si les parece, ¿sí? Algunas cosas que les quiero decir. La variedad de porotos que cada una puede utilizar o cada uno puede utilizar. Hay grandes, chiquitos, negros, pintados. Hay de todo. La cocción es similar. Lo primero que hago con los porotos es colocarlos en agua fría. Una vez que los coloco en agua fría, los dejo en la heladera, porque en verano si no se fermenta, porque tienen mucha azúcar, naturalmente. Entonces, si los dejo afuera, se puede fermentar el líquido y los porotos. Los remojo y los guardo en la heladera. Se van a hinchar los porotos. Estos son. A partir de acá los vamos a cocinar. Y hay algunos secretos para cocinarlos. Uno de los principales secretos es, primero, cuando los voy a cocinar, les cambio el agua. En esta agua quedaron muchas azúcares que largaron los propios porotos. Entonces, es importante lavarlos para sacar ese agua y evitar que todas esas azúcares vayan al intestino, que no las podemos asimilar y producen gases. Así que, es mejor, para un asado y para disfrutar el post-asado, los porotos haberles cambiado el agua de remojo. Ahora los vamos a cocinar. Vamos a ir a la cocción. Vamos a poner agua. Vamos a colocar los porotos. Una hoja de laurel. Unas cabecitas de ajo. La sal nunca durante la cocción, sino después. ¿Sí? Si no, puede ser que sea más difícil cocinarlos y que el agua penetre en su interior. Cocinemos los porotos tranquilamente. Una vez que los porotos estén, entonces sí, vamos a hacer la ensalada. Ahora, sigamos adelante con nuestras recetas. Acá vamos a poner, miren, la paleta. Yo hoy voy a cocinar, lo voy a dorar por todos lados y al final tengo tiempo de dorar bien, bien la piel para que quede crocante. De todas maneras, donde hay hueso, lo pongo hacia abajo. Pongamos todas las piezas. Mirá este pedacito. ¿Sí? Este tiene el riñón y tiene piel, no hay hueso. En este es el único caso que lo voy a llevar muy despacito, ¿sí? La piel hacia abajo. El riñón por ahora va a quedar arriba. Ahí, despacito. Perfecto. Señores, el lechón vamos a llevarlo despacio. ¿Cómo orientarte en la cantidad de fuego? No importa si vos la parrilla sube, baja, está más alta, está fija. Acordate, acá sí vamos a hacerlo de acercar la mano a la parrilla y vamos a tener que aguantar hasta 10, 12 fácil. Contando, 1, 2, 3, va, va, 9, 10, 11, 12, ya me quema. Esa es la temperatura, ¿sí? Para que te quede perfecto. Cuando esté dorado lo vamos a dar vuelta, pero eso lo vamos a hacer juntos. Quédate ahí porque ya sigue Ariel a la parrilla. Mirá, los porotos están buenísimos. Los probé recién. Así que como ya casi están, vamos a hacer lo siguiente. Prepararnos una cebollita. La cebolla, esta es morada. Si vos no tenés cebolla morada, puede ser cualquier variedad de cebolla que tengas. Esta morada le queda muy, pero muy bien a esta receta. Vamos a cortarla en mitades. Ahí. Vamos a hacer el famoso doble cicelado. Vamos a hacer cortes paralelos a la tabla. Muy bien. La cebolla ya está. La cebolla picadita. Ahí. Es la ruta. Pasan los autos. Yo estoy acá en Ariel a la parrilla haciendo un lechocito trozado, ensalada de porotos y se vienen las batatas fritas. Y una provenzal impresionante. Vamos a hacer así. Nos vamos a ir adaptando. Ahí. Tratemos que no se caiga. La manija no se calentó. No se calentó mucho. Está bien. La, 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 la. La, la, la. Esto háganlo en un lugar seguro. Arriba de una tabla. Por ejemplo. Con un trapito. Con un trapito. Porotos. Vamos a hacer así. Y este sí que es algo, algo importante para la ensalada. La cebolla picada, se la volcás arriba, le volcás los porotos. ¿Sí? Calientes. Esto hace que la cebolla pierda todo, todo el sabor fuerte que tiene. ¿Qué no le agregamos hasta ahora? La sal. Yo los ajitos, esos se los dejo. Por total se ven, están enteros. Al que le gustan se los come. Es un ajo que se cocinó dos horas en agua. Así que no hay ningún problema. La hoja de laurel es más fuerte para comer. Esa la saco. Me quedó allá en el colador. Esto ahora se va a enfriar en caliente sal, aceite de oliva. Y ahora vamos a cortar unos tomatitos. Le vamos a agregar unos tomates cuando esto se enfríe un poquito. Y unos huevitos duros como un extra, unos huevos de codorniz. Los porotos están listos. Ahora vamos a cubetear unos tomates, como dijimos. Este es un gusto personal. Azúcar, una cucharadita. Vinagre de vino tinto. Ya tiene aceite, sal. Si querés le pones un toquecito de la pimienta del capochone. Mezclás todo, que esté templada o fría. Y en el momento que ya está templada o fría, entonces le podés poner algunas hojitas de menta, orégano. O el tomate, que es cubeteado porque tiene semillas y piel a propósito. Esta ensalada la preparan un día antes, unas horas antes. La guardan en la heladera, que se enfríe bien y queda espectacular para acompañar, por ejemplo, el lechón. Hablando del lechón. Yo esta ya la voy a ubicar por aquí, para que la lleven a enfriar. Hablando del lechón, vamos a ver cómo va. Vengan, acompáñenme. Acá, hoy el plato es distinto a lo que normalmente hacemos. ¿Por qué distinto? Porque uno pone un lechón, normalmente en cocina tradicional el lechón se da vuelta una vez, nada más. Acá, hay que marearlo. Cuando uno va al campo, está haciendo asado, y ve un asador que empieza un lado, el otro, un lado, el otro, la carne inceste, no sabe nada. Lo está mareando. Bueno, hoy es como uno tiene que parecer que no sabe nada. Y después sorprende cuando la gente come el lechoncito hecho así. El lechón lo vamos a cocinar por todos lados. Quiere decir, primer lado, mirá, se doró. Ahora lo voy a dar vuelta, pero una vez que esté dorado del lado de la piel, lo voy a parar. Después lo voy a poner del costado. Voy a hacer que se dore por todas las caras, ¿sí? Acá no hay un método. Empezás a poner buen fuego, pero no podés hacer otra cosa que el asado cuando haces este lechón. Lo dimos vuelta, lo vamos a ir salando nuevamente, ahí vamos a ir avanzando. ¿Qué temperatura te dije? Tengo que tocar, yo ahora estoy en una temperatura que me puedo quedar hasta 20. Falta fuego. Vamos a agregarle, simplemente. Perfecto, vamos mareándolo. Ahora, tenemos la ensalada de poroto. El lechoncito se va cocinando, una hora y media de tiempo es más o menos lo que va a tardar. Acá tengo aceite. Vamos a ir prendiendo el fuego y entonces sí hagamos las batatas. Batatas, simplemente vamos a pelarlas. Entonces, normalmente vos podés lavar las batatas, pero como las voy a hacer fritas y las lavo, después las tengo que secar a la perfección. Agua y aceite, enemigos. Si lavo las batatas, después hay que secarlas muy bien, si no el aceite, rebalza todo. Hoy las voy a estar pelando y las vamos directamente a hacer fritas sin lavarlas previamente. Las batatas cortadas, no las lavamos, las vamos a hacer fritas directamente. Aceite, ya debe estar caliente. A ver... Bien, 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 bien. No hagan eso en su casa, pero bueno, es... Yo pongo el dedito, estoy acostumbrado, está... Quema mucho, está a 160 grados. Si pongo la batata va a ser burbujitas. Mira, ponemos las batatas. Yo prefiero poner de a pocas, no poner tantas por vez. El aceite tiene que estar caliente, pero no tiene que estar a 190 grados, 160, 170 grados. Poner las batatas, se hunden. Cuando se hunden, tenés que contar más o menos hasta 20, 30 y a los 20, 30 que cuente, las batatas flotan. Esa es la temperatura correcta cuando no hay termómetro ni nada. Las vamos a dejar cocinar. Las batatas tardan unos 4 o 5 minutos en cocinarse. Nosotros nos vamos a ir a la pausa y después de la pausa estamos haciendo un lechón trozado. Tenemos la ensalada de poroto, falta hacer la provenzal, condimentar las batatas y después comer. Quedate ahí porque ya sigue Ariel a la parrilla desde Villarriz. Bien, a ver, las batatas. Las batatas están, mirá que bien que están quedando. Estas, hay diferentes formas. Yo lo que sí te quiero decir es, batatas muy, muy doradas, cuando aunque las cortes finitas pueden ser finitas, más crocantes, y las haces gruesas, quedan blanditas. Pero si son muy doradas, terminan siendo amargas. Así que no las dores en demasía. Vamos a retirarlas. Yo les hago esto. Pequeño detalle. Les pongo un toquecito de azúcar, pero apenas. No es que las hago dulces. Es un toquecito de azúcar. Sal. Retiro los papeles. Y ya están las batatitas. Vamos a ver cómo está nuestro cerdito. Súper crocante. Costillitas. Están muy buenos. Para la provenzal, estas son las batatas provenzal. Miren, ustedes tienen que directamente picar ajo. Una vez que el ajo está picadito, lo mezclan con perejil. Lo pican en el momento. Ajo. Sobre esto le vamos a agregar un poquito de vinagre blanco. Ajo a mi provenzal y aceite. Ahí. Vamos a mezclar bien. Hay algunos que a esta provenzal en vez de vinagre blanco le agregan limón. Y otros no le agregan ni limón ni vinagre. Simplemente aceite, ajo y perejil. A mí para el cerdo me gusta con vinagre, ajo, perejil, el aceite. Tenemos todo listo. Vamos a empezar entonces a presentar el cerdo asado. Voy a buscar el cerdo. A presentar. A presentar. Vamos. Escuchame, eh. Mirá, escuchá. ¿Viste la piel? Crocante Vamos a llevar las costillitas Las batatitas, porotos Huevitos de codorniz Cebollita morada Perejil Tomatito Provenzal Bueno amigos Yo me quedo acá Compartiendo esta espectacular Tarde en el campo con mis amigos Espero que hayan disfrutado ustedes también Y nos vemos la próxima Chau, sigan disfrutando, yo me quedo a comer ¡A comer, vamos!